Cuando yo llegué a Mallorca Otros del Irán o Sudamericanos Al llegar a Son San Juan Los molinos al girar Le decían con sus zapas en el viento Bienvenidos a Mallorca Son San Juan, al llegar a Son San Juan Hasta el sol tiene el estandor del mar Son San Juan, al llegar a Son San Juan Todos cantan a Son de la felicidad Son San Juan, al llegar a Son San Juan Hasta el sol tiene el estandor del mar Son San Juan, al llegar a Son San Juan Todos cantan a Son de la felicidad Son San Juan, al llegar a Son San Juan Los molinos al girar Le decían con sus zapas en el viento Bienvenidos a Mallorca Son San Juan, al llegar a Son San Juan Hasta el sol tiene el estandor del mar Son San Juan, al llegar a Son San Juan Todos cantan a Son de la felicidad Son San Juan, al llegar a Son San Juan Hasta el sol tiene el estandor del mar Son San Juan, al llegar a Son San Juan Todos cantan a Son de la felicidad Llega a Son. A Pastor de la felicidad Son San Juan, al llegar a Son Gracias a Dios, por las flores, por el viento, por las cosas que yo siento, porque tengo tanto amor. Gracias a Dios, por la luz del nuevo día, por mi dicha y mi alegría, por la lluvia y por el sol. Gracias a Dios, por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios, por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el trigo que está en flor. Gracias a Dios, por el pan de cada día, mis amigos, la poesía, la ternura del amor. Gracias a Dios, por los campos que florecen, porque he visto muchas veces la sonrisa del amor. Gracias a Dios, por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios, por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el trigo que está en flor. Gracias a Dios, por las flores, por el viento. Gracias a Dios, por las cosas que yo siento, porque tengo tanto amor. Gracias a Dios, por la luz del nuevo día, por mi dicha y mi alegría, por la lluvia y por el sol. Gracias a Dios, por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios, por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios, por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios, por la gente que se quiere, 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 Gracias.